La Tienes Que Olvidar Aunque no quieras Tendrás que ser feliz De otra manera Y no la esperes más Ya tiene dueño El ama de verdad Se juega entero La Tienes Que Olvidar Deja que vuele Contigo ya sufrió Una y mil veces Apártate de ella Ya no me pertenece Ahora está conmigo Para siempre Apártate de ella De aquí en adelante Ahora es mi mujer Y no lo amante No tienes que olvidar Aunque no quieras Desde hace tiempo soy Su primavera No tienes que olvidar Apártate de ella De aquí en adelante Ahora es mi mujer Y no lo amante Y no lo amante Y no lo amante Apártate de ella Y no lo amante Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí, si al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te estoy esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que si estás con él, lo que es tu vida, tú sentías conmigo Pero lo duro, conmigo te mecías en el aire, grabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo duro, porque a veces te has llorado con un beso, solo de alegría y no de miedo Y digo que te pasa igual con él, igual con él ¿Dónde está ahí? Anda y ve, te estoy esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que si estás con él, lo que es tu vida, tú sentías conmigo Pero lo duro, conmigo te mecías en el aire, grabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo duro, porque a veces te has llorado con un beso, solo de alegría y no de miedo Y digo que te pasa igual con él, igual con él Sí, 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 sí Pero lo duro, por mucho más cárcel, Pietro y Blanco la leyes El grito de Mesías en el aire, grabas el caballo blanco el mundo Aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo Que a veces te has dado con un beso, pero amas de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él, igual con él El grito de Mesías Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, a ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado En cada pieza tengo un teléfono guardado A poder atenderlo cuando estoy ocupado A poder atenderlo cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un rinito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un río en la línea Porque le tiene mala voz Porque hay un río en la línea Ahora me voy para allá Y nos vamos a bailar Cuántito, ¿la conoces, Raquel? ¡Es gordita! Ay, cuando la conocí a Raquel Yo cambiaba como una tía Para quedarla de atrás Se daba vuelta toda la esquina Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Ya estás que a ver, busca a mis amigos Y, 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 y Te caramos en barra Vení, Raquel Vení con los muchachos Vení, Raquel Regresa a divertir Vení, Raquel Vení, no tengas miedo Vení, Raquel Que me se hace feliz Vení, Raquel Vení con los muchachos Ay, que te vayas Te vas a divertir Si Dos ¡Juancito! ¿Sabes de quién es no, Raquel? ¡No! ¡Terrible! ¡Tres! ¡Tres! Ay, cuando la conocí a Raquel Se ponía la piel de gallina Para mirarla de atrás Se daba vuelta toda la esquina Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Gracias, gracias, gracias Busca a mis amigos Te caramos en barra Vení, Raquel Vení con los muchachos Vení, Raquel Te vas a divertir Vení, Raquel Vení, no tengas miedo Vení, Raquel Te vas a hacer feliz Vení, Raquel Vení con los muchachos Ay, que te vas Te vas a divertir Vení, Raquel 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 Vení, Raquel